Surge otro elemento en las tensas relaciones entre Colombia y Venezuela. El presidente colombiano Iván Duque, ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, pidió dejar la indiferencia ante lo que identificó como transgresiones cometidas por el gobierno de Nicolás Maduro. La comunidad internacional no puede ser indiferente ante estos crímenes atroces que atañen no sólo a sus víctimas, sino a toda la humanidad. A estas acusaciones se suman las denuncias hechas por el alto comisionado para la paz colombiano Miguel Ceballos, quien afirma la presencia del Grupo Guerrillero Ejército de Liberación Nacional de su país y grupos escindidos de las FARC en territorio venezolano. Hay que decirle la verdad a los colombianos y la verdad al mundo entero. El régimen de Nicolás Maduro ampara a los enemigos de la paz en Colombia. Para el analista político John González, las denuncias de Duque ante la ONU llegan tarde. El jefe de Estado colombiano debió hacer el llamado internacional anticipadamente. Lo que hace o ha debido hacer el gobierno desde un comienzo es denunciar los crímenes del régimen venezolano adicional al albergue que le da a los grupos guerrilleros y terroristas colombianos. Mientras tanto, en las últimas horas se conoció un video en el que alias Jesús Santrich, líder de los grupos disidentes de las FARC, al parecer desde Venezuela, amenaza de muerte al presidente Iván Duque. Yair Díaz, Voz de América, Bogotá.